Por este amor, ¿eh? Sí, no puedo ver, ¿eh? ¡Cómate! ¡Mario! 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 Acá viene, en colo ¡Cu preciso! Foto. Foto. ¡Gracias! 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 ¡No, por eso! ¡Sí! Vamos a limpiarlo a quienes van a hacer ¡Ah! Ahí van a hacer la cabeza por eso la cabeza se echa la primera cara ¡No! Los groseros ¡Tan groseros! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el uniforme! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Dame más escopete! ¡No mames eso! No me decías, yo no. No, somos del F2. Ah, somos del F2. Vamos, estamos. Vamos, vamos. ¡Mano! Ahí, ahí, ahí. ¡Excelente! ¡No, no, no! Te va a dar un palazo ahorita. ¡Joder! Felicidades. ¿Qué puede decir? ¡Sí! ¡No puede! ¡Ah, claro! ¡Vamos! 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 ¡Sí, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se le está quedando bien! ¡Ahí se le está quedando bien! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está quedando bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está quedando bien! ¡Ahí está quedando bien! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, no! A la cara no 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 A la cara no